¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros, este espacio de televisión mediterráneo producido por el servicio audiovisual diocesano que les acerca todas las semanas la actualidad y el análisis de la iglesia en Valencia así como el testimonio de cristianos de nuestra diócesis hoy en concreto en este día en el que celebramos el día internacional de la vida vamos a conocer el testimonio de una familia valenciana muy dedicado y muy orientado precisamente a la vida ¿Qué tal Mariluz? Muy buenas Buenos días Eduardo, así es y todo esto lo vamos a hacer porque esta semana la diócesis está celebrando la semana por la vida con diferentes actos religiosos, festivos y todo ello con motivo hoy de la solemnidad litúrgica de la Anunciación, para ello hoy en Encuentros vamos a tener a una familia que tiene un hijo con síndrome de Down y nos van a contar pues su día a día y su testimonio Sí, Mariluz y recordamos a los espectadores que nos pueden seguir en redes sociales además de aquí en Televisión Mediterráneo estamos en Facebook, en Twitter y también en el canal YouTube del Arzobispado de Valencia donde están colgados todos los anteriores encuentros empezamos ahora el encuentro de hoy Liturgia y Eucaristía, alma de una iglesia evangelizadora Solo por 7 euros en librerías religiosas Bien, pues como decimos, este sábado 25 de marzo celebramos el Día Internacional de la Vida coincidiendo con la solemnidad litúrgica de la Anunciación del Señor y con este motivo aquí en la diócesis de Valencia y también en todo el mundo se están celebrando distintos actos que tratan de poner énfasis en la vida en el hecho de que debe de ser protegida desde su concepción y hasta la muerte natural y en todas situaciones y en todas condiciones por las que atraviese esa vida Uno de los actos destacados va a ser precisamente esta tarde en la Catedral de Valencia con una misa presidida por el Arzobispo de Valencia, el Cardenal Antonio Cañizares a las 6 de la tarde, como decimos, una misa que además va a incluir una bendición de mujeres embarazadas pero hay muchas otras cosas, Mariluz, aparte de esta misa Y así es, Eduardo. Antes de la misa, el Arzobispo entregará en el Palacio Arzobispal los premios del concurso de dibujo infantil de Torrent Sí a la Vida y después de la Eucaristía tendrá lugar en la Plaza de la Virgen un flash mob También hoy tendrá lugar una velada por la vida y por la noche un concierto benéfico a las 10 en el Ateneo Mercantil Además, los actos de la Semana por la Vida también incluyen la exposición fotográfica de Red Madre en el Palacio de Colomina Y ayer, el exministro de Interior y presidente de la Fundación Valores y Sociedad Jaime Mayor Oreja inauguró una muestra en la sede de Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valencia Todos estos actos serán clausurados el día 29 con una conferencia sobre cuidados del bebé en la Casa Cunas Santa Isabel Bien, pues esos son los actos que hay en Valencia Y nosotros aquí en Encuentros, a partir de este momento, queremos reflexionar sobre la vida la defensa de la vida, la dignidad de toda vida humana y queremos hacerlo desde un punto de vista muy particular el de los niños con síndrome de Down Vamos a ver enseguida el testimonio de una familia valenciana uno de cuyos hijos es precisamente, tiene síndrome de Down Para, de todas formas, ambientarnos antes de hablar con la persona que nos acompaña aquí en el plató Si quieren, podemos ver también un anuncio que ha hecho la Federación Down España precisamente vinculado al día del síndrome de Down que fue también esta semana, el 21 de marzo Es un anuncio que se llama Cambia tu mirada sobre el síndrome de Down, es este Los prejuicios, los estereotipos, las dudas, los recelos Las apariencias, las inseguridades, la ignorancia Todo ello crea una venda invisible que te impide ver la realidad Abre los ojos y mira a la persona que tienes frente a ti Cambia tu mirada sobre el síndrome de Down El 90% de los niños que son diagnosticados con síndrome de Down en las pruebas prenatales son abortados en nuestra sociedad Por eso nosotros en este día en el que celebramos precisamente la vida queremos contar con el testimonio de una familia valenciana que precisamente quiso ir adelante con una persona con síndrome de Down con un bebé que vino así y en este caso, a diferencia de esta estadística de las que les hablamos pues sí que dijeron un sí a la vida Tenemos nosotros aquí a la mamá de esta familia Ella es Susana Lerma ¿Qué tal? Buenos días Susana, ¿cómo estás? Hola, buenos días Gracias por estar aquí Bueno, pues como decimos, vosotros quisisteis seguir adelante con este embarazo porque además vosotros sabíais que el niño venía con la trisomía 21 venía con el síndrome de Down y sin embargo para vosotros eso no fue en modo alguno ningún impedimento y salisteis adelante y dijisteis sí a la vida Sí, sí, desde el primer momento que yo supe que estaba embarazada pues nada, pues estaba muy feliz de tener bueno, fue una sorpresa porque nosotros ya teníamos tres nenes y este cuarto fue una sorpresa y ya pues en la semana 12 fue cuando nos hicieron, bueno, me hicieron los análisis y nos confirmaron que tenía síndrome de Down pero bueno, pues los miedos y lo que nos preguntábamos era si seríamos bastante, si seríamos capaces de enseñar si seríamos bastantes buenos padres, ¿no? si seríamos unos padres que trabajaran mucho por él y le ayudáramos en todo lo que necesitara, claro Luego nos cuentas cómo es el día a día en la familia con José un precioso niño que estamos viendo ahora en este momento que tiene tres añitos, esos tres hermanos recordemos que Susana, tú eres arquitecto técnico eres ingeniero de edificación, a punto de ser arquitecta Sí, sí, me queda el proyecto me queda presentar el proyecto y además trabajas en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valencia Sois Feligreses de la Parroquia de San José María Escrivá aquí en la ciudad de Valencia también y bueno, pues se acaba de celebrar, como decíamos aparte del Día Internacional de la Vida que celebramos hoy pues esta semana, el día 21, también el día del síndrome de Down Son muchos mensajes los que se pueden decir en torno a estas dos celebraciones pero tú con cuál te quedarías, cuál crees que hoy en día si tuvieras que quedarte con un detalle que hoy deberíamos trasladar a nuestros espectadores a la sociedad en general, tú con cuál te quedarías Yo creo que me quedaría con la normalidad con que nosotros somos una familia normal y que mi hijo pequeño, a pesar de tener síndrome de Down es un niño normal, es como, es el cuarto de mis hijos es un hermanito más para sus hermanos un hijo más para sus papás y un nieto más para los abuelitos y un compañerito más para en el cole es un niño más Es el Benjamín de la familia El Benjamín, un poquito el mimadito como son todos los niños pequeños Y tú, Susana, ¿cómo percibes en este momento en la sociedad española el nivel de sensibilización que tenemos hacia estas personas que vienen con este síndrome de Down? ¿Estamos suficientemente sensibilizados o todavía queda mucho trabajo y encontráis obstáculos, incomprensiones? ¿Cómo lo ves de tu percepción? Sí que en las fechas, cuando se acerca a la celebración del síndrome de Down se ve que todo el mundo te apoya siempre te dicen cosas bonitas pero luego estos días pasan el día de la celebración pasa y llega la rutina del día a día y entonces en esas rutinas hay cosas que todavía a mí, por ejemplo, me han llegado a decir que mi hijo no podía ir a un cole normal porque retrasaba a los otros nenes o sea, piensan que un niño con síndrome de Down en lugar de aportar valores pues a lo mejor lo que hace es retrasar el aprendizaje de los niños cuando no es así en absoluto y bueno, siempre hay gente que piensa que no están capacitados para llevar ciertas tareas como por ejemplo se está luchando ahora para que las personas con síndrome de Down los adultos con síndrome de Down puedan votar que de momento es una cosa que no pueden votar y hay colegios, por ejemplo hay colegios que sí que aceptan a tu hijo con esa discapacidad pero hay coles que a lo mejor no se encuentran preparados para admitir a un niño con síndrome de Down ¿Y qué medidas, qué ayudas se deberían tomar en la sociedad para que estas personas con síndrome de Down sean consideradas como se merecen? Habías comentado lo de que pudieran votar pero ¿qué otro tipo de medidas se puedan adoptar? Pues ahora se está trabajando mucho en las asociaciones para que puedan estar dentro del mercado laboral cada uno respecto a las capacidades como tenemos cada uno de nosotros y eso les ayuda a ser más independientes el ganar también ellos el ganar dinero y tener un trabajo remunerado también les hace el sentirse más útiles para la sociedad el que tú trabajes con una persona con síndrome de Down también aparte de de tener esos valores que te aporta una persona con síndrome de Down pues también te vas acostumbrando a trabajar con personas con distintas capacidades y bueno la idea de que debería ser es darles mayor visibilidad pues por lo que luchamos muchas mamás que estamos en redes sociales y que hemos hecho grupos de Whatsapp y que nos conocemos a lo mejor con las redes o hablamos con mamás de otros países también con ellos de síndrome de Down la idea es darles visibilidad porque conforme tú vas viendo más a una persona con síndrome de Down la vas haciendo más tuya y la vas haciendo más normal que es lo que queremos los papás que se nos vea que son niños normales que sí que tienen este síndrome pues bueno es un cromosoma de más es en un par de cromosomas en el 21 justo resulta que tenemos uno de más ¿no? pero son personas que pueden hacer tareas como cualquier otro dependiendo de las capacidades de cada uno pero como nosotros también tenemos yo a lo mejor no podría hacer tu trabajo o sí depende de las capacidades que tengamos cada uno y las personas con síndrome de Down también y hablabas antes de las asociaciones que hay que muchas veces las mamás los papás habláis hay un gran movimiento en torno a los padres con síndrome de Down muchas veces os unís vosotros mismos para ayudaros a afrontar las situaciones que os van viniendo sí que es así ¿no? que hay en las asociaciones tenemos cursos tenemos personas de apoyo y hay momentos en que nos reunimos las mamás pero realmente con lo de las redes sociales donde las mamás nos entendemos son pues eso hacemos grupos de Whatsapp o por ejemplo con las redes con Instagram o con Facebook y sí que nos ayudamos pues a lo mejor alguna tiene oye pues mi hijo no respira bien por las noches pues siempre hay alguna mamá que dice pues no te preocupes porque mira ponle la almohadita un poco más levantada o le ha pasado esto a mi hijo es normal a vuestros hijos también les ha pasado y entonces las mamás pues nos ayudamos porque como a lo mejor en el curso de tu hijo no hay otro niño con síndrome de Down pues está muy bien tener estos grupos porque son cosas que nos pasan en común a las mamás y son problemas a lo mejor que tenemos pues oye y a vuestro hijo pues yo que sé unas plantillitas o cualquier cosa y bueno y así resolvemos las dudas estamos viendo unas camisetas aquí que tenemos en la mesa precisamente pues un grupo de estos que con hijos con síndrome de Down pues ha hecho estas camisetas y que son estas camisetas Susana explícanos bueno pues estas camisetas nacen cuando se hacen por parte de Down España se hacen reuniones anuales de las familias con personas con síndrome de Down entonces siempre se invitan a pues a neurólogos o a personas especializadas en síndrome de Down hubo en una de estas reuniones que nos informaron de un estudio que había que se llevaba a cabo en el centro genómico de Barcelona en el centro de regulación genómica de Barcelona que lo lleva la doctora Mara Dersen y son que bueno pues que se había comprobado con un estudio de jóvenes adultos con síndrome de Down que había un componente del té verde que ayudaba y mejoraba la capacidad cognitiva de las personas con síndrome de Down porque inhibía bueno una proteína y entonces hacía que bueno que estas personas mejoraran se quedaron sin dinero para hacer ese mismo ensayo con niños pequeños y entonces me puse en contacto con Mara que es una neurobióloga a nivel mundial muy reconocida ha publicado en el Lancet y esta neurobióloga se puso en contacto conmigo hablamos y yo le dije que no me podía quedar con los brazos cruzados y bueno me dijo pues lo que tú quieras Susana y yo dije pues mira voy a hacer lo que pueda para conseguir fondos para que siga adelante esta investigación y aunque es poquito pues bueno todo el beneficio de estas camisetas y unas tazas también que tenemos y eso son íntegros o sea el beneficio es íntegro para este estudio del síndrome de Down que lleva Mara Dersen que se ha visto que funciona con jóvenes adultos ¿Dónde podemos adquirirlas? ¿Cómo podemos...? Pues de momento a mí como es una cosa en plan muy de una mamá que se ha lanzado a la piscina a hacer esto para ayudar a este estudio es en mi correo electrónico y yo ahí les envío las tallas para que cada uno pues yo esta talla esta otra y nada y bueno quiero decir también que las camisetas se pueden ver que las tiene Mara y todo su equipo de investigadores me refiero que es una cosa que Mara está al corriente y que bueno pues que a ella le gustaría igual que a todos los papás que hubiera alguna empresa que se implicara más en este estudio pero bueno oye piedrita a piedrita pues vamos consiguiendo por lo menos ahora se va a hacer un estudio de toxicidad aunque no se puede hacer el gran estudio pero sí que vamos a saber en qué grado se puede empezar a dar a los nenes el té verde para su mejora vamos a coger una y así la podemos ver mejor y la enseñamos en pantalla estas camisetas que en ese correo electrónico que estamos que estamos viendo pues se pueden conseguir para apoyar la investigación dar en valor los dones que tienen las personas que tienen un cromosoma además un cromosoma extra por eso son tengo un don extraordinario extraordinario y la W del down pero ellos realmente lo que tienen son dones extraordinarios tenéis además mucha actividad a través de Facebook todas esas fotos que estábamos viendo en pantalla son precisamente de vuestro Facebook con una mamá de cuatro hijos hay veces que hay poquito tiempo menos del que nos gustaría claro en esas fotos vemos pues la alegría de vuestra familia con José pero me imagino que claro el momento en el que os dan la noticia pues a lo mejor no es tan fácil ¿cómo fue? en vuestro caso ¿cómo recibisteis la noticia que os dio el médico de que José venía con este síndrome? bueno pues nosotros en la ecografía que nos hicieron ya salía un pliegue nucal que de 3,1 milímetros entonces ya te decía que tenías gran probabilidad de que el niño tuviera síndrome de Down después con los análisis la edad de la mamá y todo eso pues sí que nos daba una probabilidad de 1 sobre 3 de que José naciera con síndrome de Down bueno a los poquitos días nos lo confirmaron que sí que venía con síndrome de Down estábamos mi marido y yo pues nos apretamos muy fuerte la mano nos miramos y dijimos bueno pues adelante porque nosotros que no teníamos otra nos ofrecieron hacernos la la miocentesis pero nosotros íbamos a seguir adelante con el embarazo igualmente entonces que me confirmaran que sí era un niño con síndrome de Down pues no o sea era nuestro hijo no variaba nuestro deseo de seguir adelante claro sí de tener este nuevo hermanito para para mis otros hijos y luego cómo ha evolucionado porque al principio bueno pues fue al principio tienes muchos miedos nosotros enseguida fuimos a hablar con la asociación para que nos explicaran con otras mamás para que nos explicaran cómo era la vida el día a día con una persona con síndrome de Down si era tan diferente a cómo muchas veces te cuentan porque te cuentan cosas muy feas siempre de las personas con síndrome de Down te asustan mucho es como que vas a tener un hijo y todo el mundo ejerce de pitoniso con ese hijo que vas a tener ya parece que lo saben todo de lo que va a pasar con ese niño entonces cuando fuimos nos recibió también la que ahora es la presidenta María del Mar y la vimos tan estupenda que oye perdonadme que me voy a hacer las uñas o sea una chica joven que daba conferencias por no solo por en Valencia sino que se movía por el mundo dando conferencias en Europa y que se iba a hacer las uñas y la peluquería y yo dije oye pues de todas estas ideas que tenemos preconcebidas de unas personas metidas en su casa que no son capaces de hacer nada de eso nada son personas como cualquier otra con sus capacidades con sus virtudes y con sus defectos como todos tenemos ¿no? Y Susana en vuestro caso el papel de la fe vosotros sois personas creyentes estáis aquí en una parroquia de Valencia ¿qué papel juega la fe para la aceptación de una realidad así? Yo no sé si lo que te da es otra 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 sensación o otro valor que le das a la vida no sé si puede ser eso nosotros bueno yo durante todo el embarazo también bueno estuvimos rezando mucho para que fuera todo bien porque hay veces que los niños con síndrome de Down tienen también asociadas algunas enfermedades unas cardiopatías José tiene una cardiopatía pero muy chiquitina ¿no? pero podían tener a lo mejor una cardiopatía mayor puede ser que no tengan nada y que salgan estupendos y muy sanitos pero bueno pues y sobre todo el pedir el que nos den fuerza para llevarlo adelante con todas las trabas a lo mejor que nos podíamos encontrar en el camino no por parte de la familia ni nada sino en la sociedad el que a lo mejor el aceptar que en algún sitio no aceptan a tu hijo o que hay algún a lo mejor alguna ludoteca que dice no pero yo a estos niños con síndrome de Down no tenemos personal especializado para tener esto no hace falta un personal especializado para estar con mi hijo mi hijo va a un cole normal va con compañeritos normales y entonces sí que era fuerza para poder a lo mejor con los muros que te fueras encontrando el tener la fuerza suficiente ¿no? como para seguir adelante y seguir como somos felices normales y riéndonos y disfrutando y claro que pasas por momentos también de bajón pero bueno lo importante es seguir adelante yo no sé si eso la fe viene pues de lo que creemos nosotros ¿no? confiamos mucho en la Virgen también nos ponemos muchas veces en sus manos y decimos aquí estamos y si alguna vez pues nos hundimos un poquito sabemos que nos vas a subir para arriba ¿no? y nos vas a ayudar a superar los problemas que tengamos ¿y cómo es el día a día de este día a día con José? desde que nos levantamos hasta que acaba el día ¿cómo es? pues José es un niño muy alegre es muy pillín le encanta hacerle la cusquia a sus hermanos y va por el pasillo siempre a lo mejor va corriendo corriendo por el pasillo para hacerle alguno pues no sé quitarle la pelota o apagarle la luz o cosas así nada él se despierta normal con sus hermanos desayuna con sus hermanos él es pequeño todavía pero ya ayuda a vestirse como cualquier otro su pañal lo lleva a la basura y todo me refiero lo hace nosotros como a todos los hermanos José hace lo mismo va al cole de sus hermanos normal lo llevamos al cole cariño pásatelo muy bien se porta muy bien en el cole baila pone gómez pinta y luego cuando los recojo yo siempre José todavía no habla y yo le digo ¿qué tal el día? José cariño ¿estás muy bien? entonces me dice bien entonces ya nos vamos para casa y merendamos y juega con sus hermanos bajamos bajo jugamos a la pelota al tenis él tiene una moto de estas de ruedas gorditas y va con su moto o le encanta el columpio es un niño normal lo mismo que haces con un niño de tres años y medio que no tiene síndrome de edad pero ¿y qué tipo a lo mejor de estímulos o de recursos utilizáis para que o se pueda desarrollar y un poquito integrarse ¿no? bueno eso es muy importante claro nosotros a José desde que nació lo llevamos a estimulación temprana entonces al principio iba tres veces a la semana y ahora lo llevamos dos veces a la semana en teoría en Asinda lo llevaríamos uno a logopeda porque a nivel motor está fenomenal pero lo llevamos aparte porque nosotros queremos a otro sitio para que reforzarle la motricidad ¿no? tanto la gruesa como la fina y como siempre es todo a base de juegos y a base de pues él lo lleva muy bien no está cansadito ni nada sino que disfruta en sus clases de estimulación y con los hermanos pues nada jugando con ellos es la mayor estimulación que tienen pues jugamos a lo mejor a los colores a juntar piezas del mismo color o juega mucho con los clics y aprovechamos para decirle conceptos de dentro fuera grande pequeño le hablamos mucho para que él también se lance a hablar le cantamos mucho bailamos con él bueno y sus hermanos están loquitos con él y entonces pues los juegos que tiene que hacer José aprovecho muchas veces ¡ale! venga a jugar con vuestro hermano y se ponen ellos pues a hacer las fichitas o a lo que sea y yo mientras tanto pues lo que tenga que hacer en casa o del trabajo o intentar estudiar o esas cosas y comentabas que José va a un colegio normal normal ¿cómo es el día a día en el colegio y cómo ha sido esa integración en el colegio? pues José va a la clase que le toca por edad es en un grupo normal lo que pasa es que cuando hay un niño con discapacidad pues baja el ratio como si fuera un niño de más luego tiene ahí en el cole una profe de musicoterapia y tiene también logopeda entonces hay ratitos que mientras los otros a lo mejor están pegando gómez o están haciendo alguna actividad a lo mejor de algún tipo que ellos piensan que bueno que José ya llegará y ya llegará su turno para hacerla pues entonces se lo llevan con otros nenes que necesitan ese refuerzo y a lo mejor pues ahora están en la época de líneas de arriba abajo de un lado a otro de dentro y a lo mejor son grupos reducidos y esos dos o tres niños pues está la señorita más atenta pues para que esa línea le salga más rectita o para que hagan mejor el pegar el gómez dentro del círculo o bueno esas cosas pero él se queda a comer dos se queda a comer en el cole y come normal él come solito y hace las mismas actividades hace poco fue la ofrenda en el cole él también participa en todos los actos que hay en el cole participa en todo ahora va a salir de en el cuento de caperucita va a salir de leñador totalmente integrado sí 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 y vamos por la calle y sus amigos todos le saludan o sea está muy integrado en su clase lo que pienso es que para sus compañeros también para sus hermanos representa también una oportunidad de poder ejercitar todos pues valores que son muy importantes en la vida en todos los momentos como por ejemplo la generosidad el aprender a convivir pues con la diversidad el ayudarse etcétera es una oportunidad también yo creo que sí yo creo que las personas con algún tipo de discapacidad siempre nos pueden aportar algo que otra persona a lo mejor sin esa discapacidad no nos aporta entonces yo creo que esos valores que estabas comentando son valores muy necesarios también para los niños y para esta sociedad y tener un poco más de empatía con el que le falta la ayuda porque a mí la señora también me cuenta que a lo mejor si dicen pintar de rojo y José ha cogido el azul siempre hay un compañero que José el rojo y le ayuda entonces yo creo que a los niños que tienen alrededor también le da unos valores que son muy importantes de ocuparse de los demás de la ayuda y luego José que ofrece pues muchísima alegría es un niño muy alegre muy sociable comparte mucho que eso también está bien porque en estas edades se pelean por los coches los clics y él comparte con sus juguetes y todo eso y para mis hijos yo creo que también es como el núcleo de unión José hace como como muchas veces hacen las casas las mamás o las abuelitas que nos reúnen a todos los hermanos el hecho de ir a comer a casa de los papás y nos vamos todos los hermanos pues José hace un poquito eso es como el núcleo de toda la familia tíos, primos en cuanto está José se hace como un y van todos alrededor de él un catalizador del cariño es un catalizador de cariño sí pero bueno tiene su genio me refiero no podemos decir es un niño así no tiene su genio tiene su carácter es muy cariñoso pero bueno en todo caso querido por sí mismo además después pues efectivamente un niño de estos pues nos permite sí el ejercitar todos esos valores pero sobre todo lo importante creo Susana es que ha de ser querido por sí mismo independientemente de cualquier situación es una cosa que vosotros estáis encarnando en vuestra familia y creo que de alguna forma pues personificáis un poco lo que tratamos de celebrar este día en este día internacional de la vida en el que celebramos que toda vida es digna y vosotros pues en casa lo habéis demostrado pues Susana muchísimas gracias por habernos acompañado por vuestra historia y por vuestra familia tan bonita un abrazo para toda la familia muchas gracias que es una pena que no hayan podido acercarse para la próxima para la próxima yo lo único que quiero decir es que recalcar que somos una familia feliz y somos una familia normal pero sobre todo una familia feliz para a lo mejor esas personas que tienen dudas de que será mi vida o seré una persona infeliz no 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 somos muy felices esa es una nota pues gracias Susana gracias a vosotros y hasta la próxima vale gracias bueno pues nosotros vamos a continuar en encuentros y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo viene la portada y las principales páginas del periódico del arzobispado Paraula las fiestas falleras centran la atención esta semana en Paraula tras un fin de semana lleno de actos el semanario del arzobispado recoge la crónica y los testimonios de los valencianos que han desfilado ante la madre de Deu y que han celebrado a San José de esta manera y en páginas interiores Paraula ofrece las palabras del arzobispo en la misa de San José en la fiesta del patrón con las falleras mayores de Valencia La ofrenda de flores a la madre de Deu llena de emoción a los valencianos y a los turistas que acuden a Valencia atraídos por las fiestas josefinas Este año la Virgen luce un manto en el que la figura principal es un corazón abierto para acoger a los más desfavorecidos todo ello gracias a la labor de los vestidores de la Virgen que llevan 30 años realizando esta labor El Cardenal Cañizares reflexiona sobre la escuela católica y la enseñanza religiosa en las escuelas Igualmente conocemos la labor de las personas idóneas médicos para el espíritu en los hospitales Por otro lado preparan una peregrinación desde Valencia por monasterios y abadías europeos para el mes de julio Y abrir los ojos a la luz de Cristo es el título de la carta pastoral de esta semana del Cardenal Arzobispo de Valencia Antonio Cañizares Bien, pues así viene Paráula esta semana Nosotros con ello llegamos al final del programa de encuentros de hoy Recuerden que esta tarde a las 6 hay una misa en la Catedral de Valencia presidida por el Cardenal Arzobispo en la que habrá además una bendición de embarazadas Sí, con todo eso bueno, ya les hemos recordado pero se lo volvemos a decir en el canal YouTube de Archivalencia pueden volvernos a ver Y con todo ello nos despedimos A la semana que viene Chao Chau 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 Chau